Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena y hoy les vengo a hablar sobre algunos regalos literarios que pueden hacerle a sus amigos y amigas y familiares lectores. Están por llegar las fiestas y sé que muchas personas están tratando de buscar algún regalo para alguien que le guste leer mucho, pero están hartos de regalar libros. Me pasa a mí a veces que, como lectora, libros es lo único que recibo cuando hay un montón de cosas adyacentes a la lectura y las cosas que leo que me gustaría mucho recibir, la verdad. Hoy vengo a traerles algunas ideas de que pueden regalarles a sus amigos y amigas y familiares lectores o la otra opción es que les pasen estos videos a sus familias y amigos y amigas para decirles, digo, en un guiño es como Este año no quiero libros, o sí, pero también quiero alguna de estas cosas en este video así que si ustedes no son lectores pero están en este video, bienvenidos. Estas son las cosas que le pueden comprar a sus respectivas personas para hacerlos felices en estas fiestas. Todos estos regalos me parece que son relativamente accesibles son regalos que no son muy caros o que capaz pueden darse el lujo de comprar alguno de estos Obviamente les voy a dar ejemplos de algunas tiendas a las que pueden referirse Algunas no compré yo específicamente pero sí he escuchado buenas cosas No quiero que se confíen totalmente de mi referencia pero he escuchado buenas cosas de estos lugares Una de las principales cosas que pueden regalar si su persona es muy fanática de ciertos libros son señaladores específicos de esos libros Tengo dos tiendas que me parecen súper súper lindas Hay mucha gente que le gusta coleccionar señaladores no sólo por la belleza de los diseños sino por también tener cantidad y tenerlos en diferentes lugares Tengo dos tiendas que venden sus señaladores por Instagram Todo esto tienen que tener en cuenta que son tiendas que están en Argentina y creo que no estoy segura pero algunas solamente hacen envíos a Argentina o entregan en ciertos lugares así que lo lamento si no son de Argentina pero probablemente en sus países tengas también como sus respectivas tiendas si las buscan bien o si piden referencias probablemente encuentren alguna tienda Una de las tiendas estas que venden señaladores es OhMyCat que tiene recién de sus súper lindos y esta es su página de Instagram y la otra tienda es Bookmates que también tiene cosas hermosas que tiene unos diseños que me encantan Así que si están buscando algo pequeño y accesible señaladores me parece que es como un muy lindo detalle para agregarle a mi papás a otro regalo Otras cosas que me parece que puede venirle muy muy bien a la persona a la que le van a hacer este regalo son velas literarias yo personalmente soy muy fanática y la otra cosa también son tazas que son hermosas hay un montón de tiendas que venden tazas literarias así que capaz no les dejo un ejemplo específico pero con velas literarias tengo dos tiendas que también les quiero mostrar para que vean las cosas preciosas que hacen una de las tiendas se llama Euphoria y tiene cosas hermosísimas capaz los precios a mí personalmente no me parecen como del todo accesibles pero para darse un gusto una vez la verdad es que viene muy muy bien personalmente nunca compré todavía una vela en Euphoria pero me han dicho que son muy muy ricas y muy muy buenas y la otra tienda que tengo que mostrarles es Lemon Box que también pareciera tener cosas muy muy lindas y he escuchado cosas, no de gente cercana a mí pero de otras personas hablando de esta tienda y me parece como súper tierna Lemon Box me parece es un poco más accesible pero no sé cuánto están los envíos así que es todo para que ustedes investiguen también esto es un puntapié para que ustedes salgan al mundo y puedan ver las cosas que hay allí para sus respectivas personas, lectores o para ustedes mismos otra cosa que también puede conseguir que me parece que viene muy muy bien son fundos para libros uno pensaría que capaz suena un poco raro si no están en el ambiente pero hoy en día es a veces muy necesario usar fundos para libros yo tengo acá una de la tienda Valkyria que la preparó, la mandó a diseñar VIR ya para uno de sus eventos y me gusta mucho no es muy gruesa que digamos pero para hacer una funda para cubrir el libro de cualquier tipo de daño más de rayarse y de esas cosas me parece que está como muy linda y la otra que tengo la otra funda que tengo me viene en una caja literaria que ya vamos a estar a hablar de eso en un momento es un poquito más gruesa y recuerdo que me salvó a un libro de que se mojara una vez que se me cayó un poco de agua dentro de la mochila así que si su persona capaz va con una mochila muy grande y siempre lleva un libro encima una funda la verdad es que no le viene mal y como les dije Valkyria tiene un montón de diseños que me parece que están muy lindos pero unos estuches que me gustan a mí muchísimo y que todavía no pude conseguir uno la última vez que hablé con la tienda que fue hace unos cuantos meses igual ya no tenían en stock pero estoy esperando a que hagan más si es estuches Moriarty los estuches que hacen me parecen hermosos y además los puedes cerrar tiene un montón de colores diferentes y el diseño en general que manejan me gusta muchísimo así que nada, eso otra cosa que también le pueden regalar a estas personas son lámparas para leer acá voy a poner algunos ejemplos ya sea para poner en el libro que no me parecen muy cómodas o como para enganchar de algún lado si están leyendo en su cama y capaz la luz está muy lejos y si no, en este último tiempo salieron unas lámparas que uno como que carga obviamente y se pone alrededor del cuello voy a poner unos ejemplos acá y se pone alrededor del cuello entonces mientras que está acostado le están iluminando el libro me parecieron que están muy copadas encontré algunas lamparitas que estaban accesibles tipo por Mercado Libre y esas cosas y otras que capaz no tanto así que les recomiendo que si es algo que les gusta hagan un poco de investigación para encontrar algo que les convenga a ustedes si tienen ganas de ser capaz de gastar un poquito más y si su persona tiene un Kindle pueden comprarle una gift card en Amazon para que se compre libros digitales si creen que eso es algo que les sirva a la persona si no, obviamente una carcasa nueva para el Kindle siempre viene bien para mí porque por ejemplo a mí esta se me está rompiendo así que voy a necesitar comprarme una hay un montón de otras cosas que le pueden comprar también a sus personas como remeras y merchandising y esas cosas y hay un montón de tiendas para eso también para que tengan en cuenta y en la descripción obviamente va a estar todo esto y una de las mejores cosas que me parece que pueden regalar también es unas cajas de suscripción tengo dos ejemplos para mostrarles pero me parece que hay algunas más dando vueltas de las que capaz no escuché mucho una es We Are Infinite y la otra es Cuenta de Leyenda las cajas son usualmente suscripciones o mensuales o semestrales a veces anuales o trimestrales en donde llegan un montón de cosas súper lindas por ejemplo a mí me han llegado velas me han llegado el estuche que les mostré hace poco libros y stickers y cosas hermosas que uno piensa que no necesita pero en realidad quiere mucho y que capaz individualmente no las compraría pero cuando lleguen a la caja están muy muy felices me han llegado posters y dibujos y cosas por el estilo y si capaz en cambio de conseguir todas esas cosas que les mostré por separado pueden directamente comprar una caja y que su persona sea feliz con eso y si eso fue todo por este video espero que les haya gustado y espero haberlos ayudado un poco si tienen algún otro regalo navideño para lectores que les gusta hacer que no sean libros díganmelo en los comentarios para saber capaz puedo conseguir algunos regalos o comprarme para mí no se olviden de darle a like y si quieren ver muchos más videos pueden hacer clic por acá y suscribirse y si quieren ver el último video que hice pueden hacer clic por acá y nos vemos en el próximo bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video